Maradona Maradona no es una persona cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero Es un ángel y se le ven las alas heridas Es la Biblia junto al calefón Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón No importa en qué lío se meta Maradona Es mi amigo y es una gran persona El 10 en el alma guardo la luz